María del Monte vuelve a tu cara suena en la tercera gala del formato. Antena 3 continúa su éxito cada viernes, a partir de las 22 y 10, con la décima edición del Talent Show de mayor éxito de nuestro país. Con 10 años de historia a sus espaldas, la nueva temporada de tu cara me suena. Por supuesto, el presentador no está solo acompañando a los concursantes, Carlos Latre. María del Monte, sustituye a Lolita, Chenoa y Ángel Yacer continúan asumiendo la tarea como jurado de tu cara me suena. Para valorar el trabajo cada semana de los concursantes y sus actuaciones. Los concursantes que se han atrevido a subirse a este deseado escenario son la principal novedad de la edición. Este año, Alfred García, Aní Gartiburu, Agustín Jiménez, Jadel, Merche, Miriam Rodríguez, Josie, Andrea Wachisus y Caramelo son los participantes de la décima edición del programa. Después de nueve ediciones emitidas en Antena 3, tu cara me suena se ha convertido en el Talent Show musical que más ediciones ha emitido en televisión de forma consecutiva con una media de un 20,5% de cuota de pantalla. ¡Suscríbete al canal!